Carolina de Moraz, quien nos sorprende diciéndole en su propia cara, in her face, a Katherine Salosny, que efectivamente ella no le acerruchó el piso, algo complejo. A ver, revisamos el video porque el tono justamente es muy importante más allá de un texto. Todo esto sea en un contexto de harta risa. De hecho, cuando a Carola le dice, pava, te fuiste tres semanas en lugar de dos, la Katy le dice, como que pava, pero muerta de la risa también. Ya como que ahí entre risa y risa la verdad se asoma. ¿Qué es lo que pasa? Carola empieza a contar que en abril ella empieza con su sección Carola Datos, o Princesas, que era la sección que ella tenía, y que estaba todo muy bien y que siempre los jefes como que la tanteaban. Así como, Carolita, oye, usted estaría dispuesta a viajar, no sé, diez días a México, no le daría cosas a la Carola, así esforzada. Y dice que la llaman un día a una reunión los jefes, estamos hablando de junio, julio, más o menos, la llaman a una reunión y ella dice, listo, acá jodí, acá me van a echar, no hay plata para la sección, me voy para la casa. Y le dicen, Carola, la verdad, te llamamos a esta reunión porque queremos que reemplaces a Katherine Salos. Para el periodo de vacaciones que se iba a tomar Katy, que eran dos semanas. Y ahí en el set todo empiezan, y la Carola dice, y me contaron hartas cosas más que no voy a contar ahora. Y justamente de afuera como que le gritan, ah, cerrucho, cerrucho, y dice, no, acá nada de cerrucho. Esa es la frase. Y después se van más al tema del chiste y no profundizan mucho más. Igual es interesante que tantos años después, porque cuánto ha pasado de eso, un montón de años, ¿no? Entonces, que demuestren que ya lo tienen superado, ¿no? Más allá de si esto le había gustado o no a Nacho Gutiérrez, digamos, la invitación de Carola de Mora. Sí, a mí me llama la atención las vueltas de la vida. Da tantas vueltas, uno nunca sabe. Y estén las dos sentadas ahí, después de toda la polémica. Parece una montaña rusa. Claro, porque en el fondo, más allá de lo literal, sí, llevó un cerrucho, o no lo llevó. Lo que pasó fue que sacaron a Catherine Salomir ese matinal para poner a Carola de Mora, que era una persona que en ese momento no tenía experiencia en televisión. En cambio, Catherine Salomir había hecho una gran carrera y la sacaron. Y eso fue una tremenda polémica, porque aparte, el horario de la mañana son muchas las mujeres que ven televisión y hay muchas mujeres que sintieron que quizás estaban cambiándola como por una mujer menor, que no tenía tanta experiencia o preparación o profesión relacionada a eso. Eso fue lo que se dijo en el momento. Claro. Efectivamente. Que querían refrescar la pantalla. Esa habían sido la frase. Claro, más allá de lo literal, si había un cerrucho, si ella hizo alguna cofradía, algún grupo para poder sacar a Catherine Salomir, que probablemente no fue así, igual la sacó. O sea, y finalmente, claro, igual la sacó. Igual hoy día se encuentra en un programa de televisión y no es primera vez que las veo tan como cómplices. Las vi también para el tema de la Teletón, que estaban como muy buena onda, como que se notaba como que había buena vibra. Y yo creo que las cosas se superan en el camino. O sea, al final a una persona como a Carola le dan esa posibilidad, quizás a cualquier persona que le den una posibilidad de llegar a un matinal, de que sea un sueño para ella, lo aceptaría más allá de las consecuencias. Como que en el fondo echarle la culpa a Carola de una decisión que habían tomado los jefes. Ale, las pegas no se quitan, los pololos no se quitan. O sea, por favor, dejemos de echarle la culpa a la gente. Acá había algo raro, quebrado, no estaban conformes los jefes. Eso fue así. Vieron en Carola como la luz de esperanza de que pudiese salvar a lo mejor el matinal. Yo me acuerdo perfecto de esa época, porque yo modelaba con la Carola. Y fueron dos semanas donde la Carola lo hizo súper bien. Se veía relajada, muy contenida por Felipe. Felipe, ojo, recordemos que Felipe ahí, él fue el que más hizo, en el fondo, como que le pavimentó el camino para que ella entrara al matinal. Digamos las cosas como son. Y por eso estaba tan enojada también Katy Saloni, porque ella sentía como una deslealtad de parte de su amigo personal, Felipe Camiloada. Pero, digamos la cosa, nadie le quita el pololos. Nadie, los corazones ocupados no se ocupan. Las pegas cuando están felices contigo no te reemplazan de un día para otro. Entonces acá Carolina no tenía nada que ver. Entonces debemos de echarle a gusto al resto. Claro, y tampoco, o sea, como que en el fondo, porque yo me acuerdo que también había otro punto, que era que Katy Saloni le dio el pase a Felipe Camiloada para transformarse en el rostro que fue después. Recordemos que él era asistente de producción, y ella fue la de la idea de que él podía ser su compañero en Extra Jóvenes, digamos. Y ese también era un punto como, pucha, este gallo que yo le ayudé, ahora me traiciona. De la espalda, claro. Pero tú lo viviste bien en la interna, Claudia, también. En esa época nos has contado que Felipe... Ay, sí, yo estaba en la cama de Felipe. Ya, pero el tiro se decidió la anterior hora. ¡Ay, Dios! ¿Por qué le doy el pase por la mierda? Pero así de... Entonces se me decía, ay, Claudia, ¿qué hago? Y después de eso que hablaba con Felipe, me acuerdo tal cual, y que me parta un rayo, si yo miento... ¡Ninguno lo ven a vibro! ¡Ninguno lo ven a vibro! Nada más. Porque, ¿sabes qué? De verdad, Ale Valle, o sea, yo no me voy a olvidar, porque yo no le creo nada de lo que está contando Carola. ¡Ninguno lo ven a vibro! ¡Oh! ¡A ver! ¿Por qué? A ver, explícate por qué tú no le crees a la cara. Si la peor no creímos. ¿Cómo? ¿Nosotros le creímos? Quiero decirles, primero... Esta es lo único que le creo yo. Una cosa es que, como bien dice la Cata, que en el fondo, de repente, si tú estás haciendo bien tu trabajo, los jefes estén contentos contigo, y que en el fondo, por algunas diferencias, la otra persona titular esté siendo dejada al lado. Es que Felipe estaba más motivado por la Cata. Y otra cosa es estar con el serrucho e ir a pedir la pega de otro. Pero tú, ¿a ti te consta que ella fue a pedir el trabajo? Yo te voy a contar. Marchotra bastaba. Y Carolita de Mora, si nos estás viendo, para que te refresques la memoria. Estábamos en un desfile en Borde Río. Es el lugar que era topísimo. Hay momentos y todo. Y Carola, en aquellos años, hoy en día, no podría decirlo, saludaba cuando quería. Cuando andaba de buena, te saludaba a lo más simpática. Cuando andaba con los monos, ni te miraba. Perfecto. Uno, como ya la conocía, la dejaba pasar y no la pescaba. Y ese día, no te lo he contado esto, se acercó a mí. Obviamente, te recuerdo que yo estaba en la cama con Felipe anteriormente. Entonces, ella muy bien sabía y todo. Sabía dónde ir a sacar información la niña. Entonces, me vino a preguntar y me empezó a hablar y me decía, y te juro, Ale, si no la pilar jarpa que me daba, le preguntaban todo. Y otras me hablaban. Y empezó a hablar y decía, Claudia, oye, Felipe tiene mucha injerencia en el tema, en el canal. Y yo, pava, muy pava, en el minuto no me percataba de todas las cosas que ella me estaba preguntando. Aunque usted no lo crea en la casa, porque yo sé que cuando dije pava, la señora dijo, Claudia, no me mientas. Pero tuve mi época también, muy pava. Y me empezó a sacar información, a sacar información. Resulta que después estábamos en un almuerzo que siempre lo he contado, la hermana de Felipe, el huevo, el abuelo, la pilar jarpa, su pareja y otras personas más. Y Felipe empieza a preguntarnos cómo era Carola, cómo era el ex de Carola, que era mi ex, obviamente, para los que no saben, yo fui primer pololo, mi primer pololo fue la expareja de Carola de Moras en Chile. El primero, imagínate la cantidad que pasaron después. Bueno, no importa. ¡Ay, ya! Yo tampoco lo sabía. Bueno, pero para que tú sepas. Sí, yo sabía. Y ese mundo, y todos amigos. A lo que voy, para ser breve, para ser breve y no entrar en... Para ser breve, Ale, en el fondo no le creo a Carola de Moras, porque ella sabía muy bien lo que se estaba tramando. Ella lo sabía. Ella en ese tiempo era pichina, pero era muy vivaracha. En el fondo como que tampoco estaba tan metida. No sabía tanto, pero que ella sabía que con Felipe en el fondo se estaba dando esta onda rica de que en el fondo querían sacar a Katherine Saloni, que ella... De todas maneras, Ale, porque jamás me voy a olvidar, porque yo después me doy cuenta. Claro, porque vamos a este almuerzo y Felipe empieza con esto. Y ahí fue donde nos... Como que empecé a atar cabos y después con la pil y con nuestro grupo decíamos, mira que son zorros. O sea, en el fondo había todo una... Cuando nos dimos cuenta que la semana estaba la Carola en el matinal. Una semana después. Ahora, es probable, César, que ella, no sé, a lo mejor pensaba que podía ser la que reemplazara a Katy o que le dieran un papel más importante. A lo mejor tampoco esperaba así de un día para otro que le dijeran vamos a animar, porque de hecho, si no, yo creo que se habría preparado de antes. ¿Conociéndola un poquito? A mí me parece raro, coincido con Claudia. Yo, bueno, ando con Carola, pero en Chilevisión también se hablaban muchas cosas tras pantalla de Carola y sus actitudes como... Estas personas que son grie, pero es media cínica. De mover las redes. A lo mejor en este negocio está bien, igual se da. No es como que uno... no es nada nuevo. No es una crítica. Claro, y hay gente que se mueve así y todo bien. Cada uno como que hace su carrera de su forma. Pero claro, cuando en cámara dicen otra cosa, como que a uno le hace un poquito de ruido. A mí igual me hace ruido en las declaraciones que diga, oye, no, en realidad el cerrucho no. Porque cuando uno llega a un lugar, uno sabe si te están testeando o no te están testeando para animar o no para animar. Y que te llamen los jefes y que... Tú sabés que el conductor era amigo de los jefes, no era solamente conducir y se iban a su casa. Ellos compartían, era un círculo bien cerrado. Yo creo que se deslumbraron con ella, eso fue lo que pasó. No sé si todos, yo creo que Felipe Sino. Yo como que pongo la responsabilidad en otro lado, ¿no? Fíjate que no en ella, por lo 100% en ella. Ella podría haber hecho lo que... No, no, claramente. Yo, pero sinceramente, yo creo que ella empezó como un pollito. Pero ellos se fueron deslumbrando, digámoslo ellos, Felipe, el director, etc. Y dijeron, tate, acá está. Esta es la nueva, tuvo otra química. Digamos que en un matinal, cuando hay dos conductores, tienes que tener química. Si no hay buena onda, pucha, también los números no te favorecen. Entonces, ¿qué pasó? Que él empezó a tener esta química Correa, porque era un coqueteo constante. Y un punto que es importante poner también, creo yo, que tiene que ver con el deseo de... Comisión Correa de crear una nueva tonka. Exactamente. Eso era, de hecho, era lo primero que se hablaba en la industria, era que él había dicho públicamente, era como, ¿y qué tanto? Porque cuando tonka se fue, que quedó embarrada, ¿cachai? Entonces fue como, ¿y qué tanto que se vaya? Yo, total, yo le inventé a ella, voy a poder inventar otra igual. Esa era la exactitud. Esa era la meta, eso era lo que se quería lograr con Carola de Mora. A ver, muy breve, estoy de acuerdo con ciertos comentarios, sobre todo cuando tú dices, Ale, que el foco y los responsables no son 100% Carola de Mora. Acá son los jefes que deciden hacer estos cambios. Pero yo creo que sí tiene harta responsabilidad Carola también. Porque, a ver, ella no era íntima de Caterin Salón, ni sin duda, pero yo imagino que es la forma lo que fue sucio. Ella en algún momento podría haber sido un poquito más humana, por decirlo de alguna forma, y haberlo conversado con Cati. A ver, listo, ¿sabéis que Cati? No, no preguntar, ¿sabéis que Cati? Está pasado, ¿no? A mí en realidad me están, siento, o por lo menos desde el sentir, si no quería embarrar a tu jefe, siento que me están testiando para reemplazarte. Yo no quiero tener ningún conflicto contigo, pero en el fondo a mí también es un puesto que me interesa. Yo no le critico que Carola haya querido ser animadora de Matilar. Lógico que no. Y probablemente el sueño que tiene mucha gente. Pero es la forma en que lo hace. ¿Qué cuesta el conversarlo antes? Es decir, ¿sabéis que, si no queréis decir que tus jefes te encerraron en una reunión, para decírtelo por último, ¿sabéis que siento que de repente me están testeando para esto y quiero ser súper honesto y decirte que yo sí quiero jugarme? O sea, pero si tú no eres amigo de la otra persona, puede sonar un poquito pedante. Pero son compañeros trabajando juntos. Y no solamente eso, el pan se quema en la puerta del horno. Entonces puede ser, si tú vas a tener una conversación y finalmente el asunto no se concreta, después vas a quedar muy mal, incluso vas a tener un problema con esa persona, o si tú le das pistas a esa persona que la van a cambiar, probablemente va a empezar a hacer una alianza con otro, o sea, tampoco digamos que las prácticas dentro de la televisión son tan transparentes. Ya, pero cambiémoslas por nadie, no nos pusimos nosotros con las prácticas antiguas. No, no, pero sabemos, o sea, no se usa, Michael, honestamente, transparentando algo. Cuando una persona la van a cambiar, que la otra persona le vaya a decir, ¿sabéis que te van a cambiar por mí? No, o sea, eso nunca en mi vida te viste en televisión.